Eso es a lo que iba, que José Vera parece tenerlo muy claro, yo no lo tengo tan claro. Vamos a ver, te vuelvo a insistir. En el fondo, bien mirado, bien mirado, y alguien me dirá, ¿qué dice ese tío? Bien mirado, lo que estaba riendo hoy en Madrid es el centro político. Es el centro político. Pero el centro político no es que hagas dejación de tus ideas y de tus valores, que eso es un error. Eso es un error. El centro político no es dejación de valores, ni dejar de tener sentido de la patria, ni la cultura del mérito, ni decir que la revolución de Asturias fue cojonuda, y que la república era maravillosa, y que la transición era una mierda. No, no, eso no es el centro político. El centro político se sustenta sobre la libertad, sobre la tolerancia. Pero ¿dónde está el centro, don Graciano? Está en Ciudadanos. ¿Dónde está? No, en España, hoy, en Ayuso. ¿Es el centro, o es, digamos, que es otro pensamiento? Porque Ayuso, de hecho, ha hecho una campaña muy ideológica, en el sentido de decir... Es que estamos, todos los inventos que ha habido de centro político en España, centro derecha o centro izquierda, que da lo mismo. ¿Usted quiere decir que la moderación? El centro derecha y el centro izquierda, que son humanos, y dicho eso, hoy, en un día de tal, que yo no, desde que mi padre me dijo que tenía que ser de los primeros en la Universidad de Navarra, ya entonces no podía ser de izquierda, porque los primeros eran de derechas, digamos, por entendernos, si no, pues igual hubiera acabado ahí con Pablo Iglesias. Bueno, entonces, lo que quiero decirte es que ahora, mañana, hay que hacer un gesto, pero un gesto desde, un gesto si me apuras, a la alemana. ¡Gracias!